Hola, todo es diseño. El diseño gráfico en la industria cerámica tiene un papel muy importante. Es un área poco explorada, pero que ofrece una gran oportunidad de desarrollo para el diseñador. Es por ello que platicamos con Ana Morán, diseñadora gráfica y especialista en el área. Ella nos cuenta sobre esta interesante rama y su experiencia al respecto. Vamos a escucharla. El diseño cerámico es un diseño de azulejos o baldosas que sirven como recubrimientos para pisos, para muros, para cocinas ahora, para barras, para muebles. Los azulejos empiezan como un producto de utilidad, como estos cuadritos que se ponían en el baño, estos cuadritos que se ponían en la cocina para no ensuciar las paredes. Y terminan siendo un elemento decorativo, un elemento de tendencia. Entonces el diseño cumple la función de darle la estética a estos productos y que sean diferenciados. O sea, que no se quede en un azulejo blanco, que no se quede en un azulejo simplemente con la apariencia del barro. A mí me gustaría preguntarte si tú, por ejemplo, cuando iniciaste la carrera, por ejemplo, de diseño, ¿te imaginaste que te ibas a dedicar a esto o si lo habías visto como algo, pues como una opción? ¿Y cómo fueron tus inicios en el desarrollo de este diseño cerámico? Porque, pues por lo general, cuando uno está ahí estudiando como que esta área no la vemos. ¿Cómo fue para ti? No, para nada. No, ni de chiste pensaba que me iba a dedicar a esto y menos que, bueno, este mes ya cumplo 10 años de estar en el diseño cerámico. Lo que sucede es que cuando yo me gradué, estaba, bueno, no tenía trabajo, ya había hecho prácticas, ya me había dedicado más al área de mercadotecnia, publicidad o imagen de marca. Me gustaba mucho ese camino, pero al salir de la carrera me llaman y me invitan a participar en una empresa que se dedica precisamente a fabricar o a producir materias primas para la fabricación de los azulejos, cosa que no suena para nada atractivo. Entonces, cuando voy y me explican ya más a fondo de qué se trata, que hay una parte muy experimental, de combinar materiales, de hacer cosas que a lo mejor no se han visto antes, de trabajar con procesos químicos que no conoces, pero que vas aprendiendo, y de trabajar mucho la gestión de color, que eso yo creo que fue lo más atractivo en ese entonces. Fue ahí donde tuve que tomar la decisión de, tomo más experiencia como una diseñadora, como lo haría un diseñador normal, ¿no? En branding, en publicidad, o me voy por un camino donde es muy experimental, no sé si me va a gustar, y si me va a gustar a lo mejor se me va a olvidar todo lo demás. Pues decidí arriesgarme y ya llevo 10 años en eso. Pero sí, es totalmente desconocido. De hecho, puedo decirte que hay muy pocos diseñadores en México que hacen este tipo de diseños. Es algo que me apasiona. Inclusive yo lo he platicado con mi familia, con mi esposo ahora, y le digo, es que mi trabajo es como si a mí me compraras una cubetita de Lego, si yo tuviera que armarlos todos los días diferentes. O sea, yo me divierto y me entretengo mucho haciendo lo que hago. Y sobre todo que todos los días son diferentes. O sea, no soy una persona que está sentada enfrente de la computadora viendo pasar el reloj. Ok. Entonces para mí sigue siendo apasionante, sigue siendo divertido, sigue siendo muy cambiante. Y me sigue gustando mucho que es lo atractivo de mi trabajo. Eso es lo importante, claro. O sea, que no te aburres, que no es como que estás así siempre en lo mismo. Oye, pero entonces, ¿cómo se realiza este tipo de diseño? O sea, ¿puedes explicar más o menos el proceso para quienes dicen cómo es el diseño cerámico? Porque como decimos, no es algo que veamos de manera común en un diseñador gráfico. Entonces, ¿cómo se realiza? ¿Cómo puedes ahondar en este proceso? Mira, lo que hacemos con el diseño es primeramente crear una composición. La composición se puede crear desde cero, no sé, con trazos alzados a mano, con trazos en la computadora, con algún patrón que creemos. O está la parte de captar imágenes. Podemos tomar como referencia materiales en los que nos inspiramos, que son maderas, mármoles, piedras, algunos textiles puede ser. Inclusive texturas de papel o algo así corrugado que te den algo interesante. Las digitalizamos, llevamos esas digitalizaciones. Bueno, esta digitalización es muy específica, tiene que ser en un gran formato, con mucha definición. Esto lo llevamos a un software de composición como Photoshop y armamos un canvas. Estos canvas son muy específicos también porque son materiales de mucho metraje. Entonces, estamos hablando que cuando creamos un diseño, hacemos un canvas de 8 metros y metros cuadrados. Entonces, ya que tenemos esa composición, la llamamos un proceso como de gestión de color o lo que vendría siendo la preprensa cuando trabajamos en papel. Aplicamos perfiles de color, modificamos y luego hacemos la prueba de impresión. Una impresora gigante de inyección de tinta se lleva a coser la pieza y sale tu pieza ya decorada y termina. Entonces, sí es un proceso de composición, de digitalización, de preprensa y luego de impresión. Es muy similar a lo que haríamos con papel o con un proceso de inyección de tinta, pero sí se cuidan mucho los detalles porque estamos hablando de un material que no es tan fácil de estar haciendo prueba y error. Entonces, la parte detrás de preprensa es muy importante en este caso. Oye, y por ejemplo, ahí cómo es el proceso en cuanto a, o sea, a ti te dicen, vamos a diseñar un azulejo o un piso de este tipo. Entonces, tú te vas a, tú te vas y te inspiras en algo, o sea, es a partir de que a lo mejor una persona te dice, no, pues ahora vamos a diseñar para, para pisos de casas de este tipo o de baños de este tipo o cómo, cómo se presenta el problema, no, a solucionar. Ok, bueno, para empezar, yo estoy en un área de mercadotecnia. Estoy en el departamento de diseño, pero pertenezco a un área de mercadotecnia. Entonces, desde ahí empezamos con la segmentación de los tipos de mercado que existen para estos productos. El producto que manejo actualmente es un producto premio, un azulejo premio. Entonces, estamos hablando que es un material porcelánico o lo que llamamos en México un porcelanato, que es de mayor resistencia, el precio es más elevado, los formatos son más grandes. O sea, manejo formatos de 60 centímetros por 120 centímetros. O sea, ya no es el azulejito que le pones a la, a la cocina, ¿no? Entonces, bueno, segmentas y luego se crea una estrategia de marca, hacia dónde vamos dirigidos, cuál es el segmento que queremos abarcar. Si es punto de venta, las amas de casa, las parejas jóvenes ahora, las parejas millennials que tienen otro tipo de gusto. O si es obras grandes, a mí me toca participar en hoteles como el Hard Rock, me toca participar en edificios de vivienda como todos los que se están haciendo en Santa Catarina, en San Pedro. Ahora que estamos creciendo hacia arriba, hay oportunidad de remodelar, ¿no? Ahí es más o menos como que la entrada o el brief que tienes para crear tus productos. Entonces, ya tienes un mercado o un nicho de mercado determinado y empiezas a decir de que, bueno, yo creo que estos colores irían bien y los encuentro en la inspiración de tal piedra. Y lo voy a combinar con esta madera y le voy a poner un marmoleado de este color y mi concepto integral va a ser algo neutro, pero inspirado en la naturaleza. Más o menos así nos avionamos un poco como para crear estos conceptos e ir creando material con material para que sean combinables entre ellos también. Y la otra, nos basamos mucho en la tendencia mundial. En Europa este diseño es muy conocido, es muy común, sean ferias más importantes de interiorismo de aquel lado. Entonces, a veces tenemos oportunidad de estar allá y pues traernos el resumen de esas ferias, ¿no? Para ver cómo lo tropicalizamos y lo bajamos a nuestro mercado, ¿no? Hay mayor cantidad de fábricas, digamos, allá. Independientemente del tipo de diseño, nosotros nos inspiramos en la Semana de la Moda de París, la Feria del Mueble de Milán, ferias de recubrimientos, también ferias donde se exponen lo nuevo en baños, en grifería, no sé, diseño de interiores, etcétera, etcétera. O sea, tiene mucho que ver con interiorismo también. Normalmente hay dos o tres expos que son las principales para nosotros, o sea, como marcadores para nosotros de tendencia. Normalmente son en España y en Italia. Y pues sí, nos toca visitar estas exposiciones para traer el resumen aquí de feria y ver cómo lo podemos convertir en algo para nuestro mercado. Y entonces, en este, yendo por este camino, ¿tú lo llamarías meramente diseño gráfico o sería como una combinación entre industrial y gráfico o cómo lo verías tú? Creo que tiene que ver mucho el diseño gráfico porque precisamente es la estética la que influye más en la decisión de compra. O sea, a la hora de que tú tienes un producto de estos en la tienda, la decisión de compra. Una señora compra por si es blanco, rojo, verde o azul y no se fija tanto en el bag que si es rojo o blanco o chiquito o grande. El producto te tiene que enamorar al verlo. El diseñador no va a estar ahí en la tienda para explicarte por qué lo hizo así, ¿no? Entonces, este, yo creo que influye mucho el diseño gráfico, pero también hay compañeros de diseño industrial, este, por la parte de experimentación con los materiales. Creo que ellos lo tienen un poquito más vivo durante la carrera, esto de, inclusive de la cerámica, trabajan con yeso, con cerámica, con más materiales. Pero sí, es una combinación de ambos. La estética a mí me parece algo muy importante, la parte de la composición me parece algo muy relevante a la hora de crear un diseño. Y ahí, ¿cómo manejas, por ejemplo, la composición y el color? O sea, primero la composición, porque también me parece que tienes que, hay algunos que son como que patrones que hacen figuras o demás, no sé si va por ahí, ¿verdad? Entonces, tendrías que hacer todo un conjunto y luego mirlo, ¿verdad? ¿Cómo trabajas eso en la composición? Bueno, y es muy importante que, por más innovadora que sea nuestra idea, pensemos también en el usuario final o en el instalador. En este caso, la señora que va y compra el piso no lo va a instalar por ella misma, sino va a contratar a alguien para que lo instale. Entonces, si tú armas un rompecabezas de mil piezas, el instalador va a agarrar pieza por pieza y a pegar sin orden. Normalmente el instalador no tiene un brief en la cabeza donde dice, esta la voy a poner aquí y esta se va a ver mejor acá. Tú tienes que hacer que todas las piezas que vienen en ese paquete se vean bien, independientemente de cómo estén acomodadas. Entonces, esa es la responsabilidad más grande que tienes, que tú piensas que se ve bonito, pues se ve muy bonito el canvas armado en tu computadora, pero a la hora de desfragmentarlo y que sea instalado, que también tenga esa estética que también cumpla con la función para la que lo creaste. Entonces, es ahí la complejidad y lo divertido también de esto. Tiene que ser muy atractivo, tiene que ser innovador, pero también tiene que ser fácil la instalación. Y luego, por ejemplo, el color, cómo manejarlo en tu computadora y cómo, o sea, porque, por ejemplo, ya ves que cuando haces el diseño así en papel, pues también que sí hay que calibrar el color y que, pues acá me imagino también que las tintas son especiales, obviamente, para el material y también hay que hacer un proceso de este tipo, cómo se trabaja con el color. Bueno, eso también es interesante. Para empezar, nosotros trabajamos con ciertos monitores especiales y tenemos que tener esos monitores calibrados. Tanto así que la recomendación es que cuando tengas un wallpaper en el monitor sea negro o sea muy gris, algo que no atraiga mucha luz, ¿no? Para estar calibrando periódicamente. O sea, trabajamos con perfiles ICC, o sea, no sé qué tan relacionados estén con estos perfiles, a lo mejor las nuevas generaciones, pero son perfiles de color que se crean a partir del sustrato en el que imprimimos. Es decir, si yo imprimo en una hoja opalina, por ejemplo, a que yo imprima en un papel cuché, el rendimiento del color va a ser distinto. Igual pasa en la cerámica. Dependiendo del formato, dependiendo del fondo que le pongamos, creamos un perfil. Ese perfil se carga a la computadora, a la composición con la que estamos trabajando y se edita. Las tintas son especiales, pero trabajamos bajo el concepto de cuatricomía, un CMYK. En vez de tener un CMYK exacto, nosotros hemos ido adaptando las tintas que utilizamos, los colores de las tintas, a el tipo de productos que hacemos. Por ejemplo, hay combinaciones de colores en donde utilizamos en vez de un cian, un color cobalto, que es un azul un poco más fuerte, después un color marrón, un amarillo y un negro. Hay impresoras que trabajan sin color negro, hay impresoras que trabajan en vez de con, no sé, con cinco tintas y le añaden un verde. Dependiendo de la gama cromática que quieras alcanzar. Pero también todo eso tiene que ser muy medido. Una, para que el rendimiento sea el correcto, para que lleguemos a los colores que queremos lograr. Y tres, para no estar desperdiciando tinta, ¿no? Estar encharcando todas las composiciones y quitarle definición a las impresiones. Ese es más o menos el proceso de gestión de color. Oye, ¿y también hacen pruebas de color? Así es. Sí, antes de fabricar, se inicia a nivel prototipo. Y ese prototipo, digamos, que sirve como acabado, sirve como formato, sirve como estética y sirve como tonalidad. Y, por ejemplo, ¿cómo se deciden las cantidades? O sea, ya ahí ya depende de la empresa. O sea, las cantidades o por pedidos o cómo lo hacen eso. Depende mucho para quién va dirigido el diseño. O sea, más o menos, también al estar en un departamento de mercadotecnia y hacer este tipo como de estudios de comportamiento del consumidor, podemos determinar cantidades mínimas de fabricación. Obviamente, cuando esas cantidades, cuando se hace el lanzamiento, muchas veces esas cantidades se agotan en muy poco tiempo. Y entonces se puede refabricar sin problema, con la misma gestión de color y el mismo cuidado de la composición, de cuidar la definición, el tono, etc. ¿Tú crees, cómo ves el área de oportunidad de este trabajo, del diseño cerámico, para los chicos que quieran trabajar, que son diseñadores? ¿Crees que sí hay área de trabajo para ellos? Te digo que somos muy pocos los diseñadores que hacemos esto en México, pero creo que también tenemos, dentro del gremio hay una necesidad de personas que tengan esas ganas y que tengan la pasión y que tengan el interés de hacer este tipo de cosas. ¿Y en cuanto a la remuneración económica, está bien pagado el diseño cerámico? Sí, también, o sea, yo lo veo arriba del nivel promedio de la remuneración de un diseñador gráfico. Ok, fíjate, y no lo están viendo. Exactamente, no se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta, está súper bien eso. Oye, y luego, por ejemplo, en cuanto a un diseñador gráfico, o sea, ¿necesita de alguna preparación extra algo que tengan que saber para luego adentrarse al diseño cerámico de una mejor manera o qué necesitarían? Normalmente no, Sandra. Cuando entras a una empresa que se dedica a este rubro, como es algo poco conocido, te brindan ellos la capacitación. Ellos te hablan sobre el proceso creativo, te hablan también sobre el proceso de fabricación, cómo se transforma el diseño, cómo va desde cero hasta una producción. ¿Qué necesitas saber? Bueno, necesitas saber de composición, tal vez algo de fotografía de producto, o digamos que un nivel de fotografía intermedio, y Photoshop. Pero Photoshop, normalmente nosotros salimos de la carrera y decimos, sí, sí, sabemos Photoshop. El Photoshop que ocupas para la gestión de color a lo mejor es un poquito más avanzado, pero yo creo que con un nivel intermedio alto de Photoshop se puede lograr, se puede empezar muy bien. Y en cuanto a lo que es el diseño gráfico y el diseño cerámico, ¿qué diferencias? Ahorita ya vimos más o menos lo que son las similitudes. ¿Qué diferencias marcadas podrías tú decir que tienen? La diferencia más marcada yo creo que es el sustrato. O sea, no es lo mismo trabajar sobre papel y que tengas la impresora a la mano y puedas hacer una prueba de impresión cada dos, tres minutos. Y hacer una prueba de impresión en una pieza cerámica requiere un proceso químico detrás, preparar la pieza para imprimir, decorarla, y después lleva un proceso de cocción en un horno de rodillos que tarda una hora al menos. Entonces a lo mejor te vas a tardar tres, cuatro horas en hacer una prueba de impresión en diseño cerámico. Yo creo que el sustrato es la mayor diferencia en este caso. Y la otra, como te decía, la parte de la composición, nosotros armamos cambas muy, muy grandes, o sea, de material de entre 6 a 12 metros cuadrados, por ejemplo. Son grandísimos, o sea, la computadora así de que es súper potente, ¿no? La computadora a tope y muy buen ojo para detectar detallitos. Esto, claro, porque es un formato bien grande y tienes que estar ahí checando por partes y todo, ¿no? Sí, así es, es de tomarte tu tiempo, tomarte un cafecito ahí mientras revisas bien todo, toda la composición. Y luego ese diseño lo dividen para hacerlos, o sea, ya cada azulejo, o sí. Ya sea que se divida el tamaño de la pieza o se mete a la impresora el canvas completo y la impresora va seleccionando en random pedacitos para que no se repita. Lo importante de hacer un canvas muy grande es precisamente que no abras una caja y te encuentres dos piezas repetidas. Que al menos vas a tener, no sé, 15 caras, 20 caras diferentes. Oye, ¿y cuáles son tus proyectos más importantes? Yo creo que de las cosas que más me han dado satisfacción es, por ejemplo, ir a una feria, no sé, en Estados Unidos, Orlando, Las Vegas, y ver tus diseños exhibidos o siendo parte de un stand. Eso me parece muy satisfactorio. Trabajar con diferentes equipos de trabajo en varias partes del mundo, eso también se me ha hecho muy enriquecedor. Y estoy completamente segura de que es gracias al diseño. O sea, no lo pude haber logrado siendo contadora, siendo abogado, siendo de otra profesión. Y la otra yo creo que actualmente la marca con la que estoy trabajando también me da muchísima satisfacción porque el nivel a donde llegan mis diseños, que no es solamente una tienda, son esas obras muy grandes como hoteles, como restaurantes, como edificios ahora, o sea, torres de departamentos verticales. Eso también me parece que ver tus diseños instalados ahí o elegidos para eso también se me hace muy, muy satisfactorio. Y la otra yo creo que sería no nada más diseñar, sino que ver que uno o dos o tres de tus diseños está en el top ten de los más vendidos, pues eso también es una remuneración no monetaria, pero es una señal de que estás haciendo las cosas bien. Entonces también me parece muy satisfactorio para la carrera. El recubrimiento o cómo nos, no solamente de un asulejo, sino cómo nos estamos en casa es muy importante. O sea, lo veo como parte de un estilo de vida, de un confort, de una comodidad. El ejemplo está en este año que acaba de pasar, o sea, cuántos no empezó la pandemia, nos encerramos y fuimos y compramos una cubetita de pintura para remodelar ese rinconcito que no nos gustaba, ¿no? Cuántos fuimos y le pusimos una repisa al cuarto, cuántas de nuestras mamás no remodelaron el piso de la terraza para salirte un ratito a tomar el fresco porque no puedes ir a ninguna parte. Entonces lo que hacemos es parte de ese confort, de sentirte cómoda, de sentirte feliz al llegar a casa. Y la otra parte que a mí me gusta mucho es que te invita mucho a personalizar espacios. O sea, tu casa ya no es la casa que viene con un piso blanco aburrido, arriba, abajo en las escaleras, sino que ya puedes tener por habitación una personalidad. Ya puedes separar la cocina de tu sala, de tus escaleras, de la habitación principal. El baño ya nada más, ya no es el cuadrito blanco, sino que tu muro ya se puede ir al piso. Ahora se están haciendo muebles, cosas muy interesantes en Italia con la cerámica. Entonces eso nos invita mucho a jugar y a experimentar también, a hacer cosas nuevas. Eso me gusta mucho del trabajo que hay. Oye, y de este proyecto, o sea, de este que estás trabajando actualmente, me puedes platicar un poquito más. Sí, mira, actualmente yo trabajo en Grupo La Mosa. Grupo La Mosa, estoy colaborando con una marca que se llama Firenze, que se tiene como eslogan o como presentación porcelanato arquitectónico. Hacemos diseños sobre porcelánico. Porcelánico es un material, digamos que el más resistente dentro de la cerámica. Tiene cera absorción, por lo tanto es muy perdurable. Entonces me dedico actualmente a trabajar con la marca Firenze, ya sea para punto de venta, para tiendas, o para obras muy grandes arquitectónicas. Entonces colaborar con despachos de arquitectos que tienen una idea sobre construir y tienen tal presupuesto y tienen tales metros cuadrados que quieren recubrir en piso, en muro, en cocinetas, en baños y tratar de darles también como que una idea. Entonces eso también es muy enriquecedor. Lo que estoy trabajando actualmente es el lanzamiento para el año 2022. Cada año se hace un lanzamiento de producto con un concepto, como te decía, o sea, se arma un concepto. Entonces estamos trabajando en la estrategia para el año 2022 y estamos trabajando en la propuesta gráfica a nivel prototipo. En este par de meses de enero, febrero del 2021, presentamos, autorizamos, se lleva a cabo la fabricación y lo lanzamos en el mes de octubre de este año. Y todo va bien. ¿Con qué retos te has enfrentado tú al realizar este trabajo? Pues retos para empezar, uno, no conocer el tipo de diseño al llegar. Pero yo creo que hay una curva de aprendizaje muy, muy rápida. A lo mejor en seis meses ya empiezas a adaptarte muy bien a lo que se hace. La segunda, al principio yo creo que aprender a trabajar en equipo, pero con personas muy distintas. O sea, puedes trabajar con presentarle tu producto a un gerente, pero también trabajar en la línea con un operario para ir a ver cómo están saliendo tus piezas, cómo salen tus productos. Yo creo que también eso. O sea, aprender mucho a trabajar con todo tipo de personas. Eso es muy enriquecedor, pero al principio cuesta trabajo. Un diseñador no está tan acostumbrado a trabajar en equipo. Yo creo que trabajamos muy independientes al principio. Y personalmente, pues al principio viajaba muchísimo. Estar fuera de casa, estar viajando, es muy padre. Pero sí estuve mucho tiempo fuera de casa y yo creo que fueron los mayores retos. O sea, que al final de un día cansado no llegas a una casa y alguien te recibe, sino que llegas a un cuarto de hotel y pues ahí estás solita. O sea, eso yo creo que ha sido de los retos más grandes en general. Pero en cuanto a diseño, Sandra, la verdad es que no, se va aprendiendo muy fácil. O sea, le vas hallando bastante gusto a esto, se va dando. Oye, ¿y alguna recomendación para quienes quieran, al verte, al escucharte, para quienes se interesen y quieran dedicarse a este tipo de diseño? ¿Qué recomendación les puedes dar? Yo recomendaría, pues precisamente esto que te contaba yo, que es un área poco usual y yo sé que estamos en una era digital. Pero mi recomendación para este gremio en el que estoy y para cualquiera en el que quieran adentrarse, los chicos de las nuevas generaciones, es que experimenten mucho. O sea, que se den la oportunidad de divertirse, de experimentar. También de ser, de valorar su talento, o sea, de valorar mucho el trabajo que hacen y darse a diferenciarse, ¿no? Bueno, hacerse valer por el diseño a lo mejor a veces no es tan fácil o al inicio no sabemos cómo hacerlo, pero no hay que quitar el dedo del ringlor. Digo, el diseño no se trata solamente de estar en una silla y estar enfrente de la computadora, sino se trata de hacer algo que nos apasione mucho, hacerlo bien, lograr un buen resultado y además, pues, ser remunerados por ello. ¿Por qué no ser bien remunerados por ello? Ana Morán es diseñadora gráfica. Ha desarrollado nuevos productos cerámicos, promoviendo estrategias e innovaciones que aportan un valor agregado a la industria cerámica en México. Cuenta con experiencia en el extranjero, trabajando con diversos equipos de países como Estados Unidos, Brasil e Italia. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete a nuestro canal, coméntanos de qué te gustaría que habláramos y recuerda, todo es diseño.